Tu problema es que te caigo gorda o no sé, si no, no estarías comentando cosas que no tienen nada que ver con la dieta cetogénica que es la que estoy haciendo. Hola Dormaloer, ¿cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo esta polémica que está que arde y tiene que ver con Miku nuevamente. Pues resulta que Miku es esta chica creadora de contenido que desde el año pasado pues no ha parado de estar metida en polémicas y el día de ayer pues empezó a estar metida en una nueva polémica. Resulta que Miku es esta chica creadora de contenido que desde el año pasado a la fecha pues no ha parado de estar en polémicas y el día de ayer surgió una nueva. Pues resulta que subió fotos a su página de Facebook donde nos estaba contando que estaba haciendo la dieta keto y que le está yendo muy bien. Dejó el antes y después y dejó datos exactos de cómo le está haciendo para bajar de peso muy rápidamente con esta dieta keto. Y cualquiera diría pues cuál es el problema, eso le está pasando, esa es su vida y pues al final si está haciendo la dieta keto y le quiere compartir con sus seguidores pues cuál es el problema, ¿no? El problema específico por el cual le están criticando es que es una chica que tiene más de 900 mil seguidores en Facebook y el problema no es como tal que esté promocionando la dieta keto y que esté diciendo que ese es su método para bajar de peso. La están criticando porque está dando datos exactos de cómo hacerla y está tratando de influir en sus seguidoras de así la hice yo, me está funcionando, pues hazla tú, no la está compartiendo como una historia. Entonces ahí es donde la han estado criticando y más porque, bueno, pues su comunidad, esto no sé si los demás lo sepan, pero yo sí lo sé, su comunidad son chavitas muy jóvenes que la siguen y que al final pues son muy fáciles de influir. Y si a esto le sumas que la tendencia de estos momentos pues es otra vez estar hiper flaca y esto se lo debemos a las Kardashian, pues las cosas no pintan bien. Así es de que el día de ayer una chica tiktoker hizo una crítica acerca de lo irresponsable que estaba haciendo Miku al compartir esta información con datos exactos y pues las cosas se prendieron. Aquí les dejo el tiktok. Ay, mis calabacitas tiernas, si saben rezar, aunque sea el Padre Nuestro, récenle porque no sé cómo vaya a acabar esta opinión. Obviamente es con todo el respeto del mundo y en ningún momento pretendo que funen a esta persona. En realidad es simple y sencillamente una experiencia que yo tuve navegando en Face y hasta ahí. Realmente no es algo nuevo que los influencers recomienden productos milagros ni dietas milagro. De hecho hace mucho tiempo en YouTube, muchos youtuberos estuvieron consumiendo un producto llamado Inmunocal y bueno, contaban la gran panacea con el producto. Entonces, déjenme les doy un poquito de contexto. Bueno, pues esta chica, la cual yo sigo por razones personales, platica cómo redujo la zona de su papada y está muy contenta y tal. Hasta ahí todo bien. El único problema fue que da santo y seña de cómo lo está haciendo y recomienda una dieta e incluso recomienda un personaje. Alguien que no es nutriólogo e incluso ni siquiera los mismísimos nutriólogos deberían de estar aconsejando dietas como si fueran un perfume o una paleta de maquillaje. Porque este tipo de dietas como la dieta keto no es para todas las personas. Al tú recomendarla y sobre todo mostrar tu experiencia, estás incitando a las masas. Eso es más que obvio. Hay que tener mucho cuidado porque la alimentación es uno de los pilares de la vida y con eso tampoco se juega. En mi humilde opinión está mal, pero yo no juzgo porque al final de cuentas sé que ustedes se dedican a compartir su vida. Como consejo muy personal, yo les recomiendo simple y sencillamente mencionar cambio de hábitos sin dar santo y seña. Porque creo que todos deberíamos de tener el derecho de decidir cómo generar esos cambios que esperamos ver. Entonces no me gusta, en definitiva no me gusta que se influencie a las personas a hacerlo de cierta forma. Bueno, yo, esto, en fin, por más que le pienso, en definitiva hay que tener mucha responsabilidad con cómo influenciamos a otros. Y en definitiva la promoción de dietas, no, en definitiva no. No sé ustedes qué opinen, si quieren déjenmelo en comentarios, para mí es un roto. Así es de que el día de hoy Miku por medio de sus Insta Stories dijo lo siguiente. ¿Qué opinas de la dieta? No. No. Tu problema no es que yo recomiende una dieta, ni que enseñe mi papá a hacer una dieta. Porque uno ya no puede subir fotos de su papada, porque uno ya no puede subir fotos de su papada. Tu problema es que te caigo gorda o no sé, si no, no estarías comentando cosas que no tienen nada que ver con la dieta cetogénica que es la que estoy haciendo. Y para que se ardan más, voy a seguir subiendo fotos de mi cara y de mi dieta y de todo lo que hago, porque yo comparto lo que yo quiero en mis redes sociales que tengo desde hace más de 10 años. Entonces, no me van a venir a decir que puedo o que no puedo subir. Sí, puedes dar tu opinión, pero dando tu opinión también vas a tener respuesta. Y si vas a generar contenido y vistas con mi nombre, pues yo también lo voy a tomar para sacar provecho de mi nombre. Y les voy a dejar unas fotos, amigas. Miren qué chula me estoy poniendo. Y bueno, después de esto también salió en un en vivo de Facebook a quejarse, victimizarse de las críticas y diciendo que cómo se atreven a criticarla, que ella solamente está compartiendo cosas de su vida, que no tenemos por qué estarla criticando. Y que al final, bueno, pues si Facebook y YouTube no le han dicho nada, ¿por qué nosotros estamos demitidos, metiches, criticándola? A nadie se le tiene contento y son unos envidiosos, ya saben, ¿no? Aquí les dejo un fragmento de live. Todo detalle y te lo explica, ¿no? Porque, pues yo qué, pues yo no más sigo los consejos de la doctora. Ay, se emputan. ¿Por qué está poniendo, por qué está recomendando que no sé qué? Ay, cálmate una, ya no puede poner ni un link. Que porque tengo muchísima audiencia y tengo muchísima gente y que influyo a muchísima gente. Y yo, ay, ni que fuera Kimberly Loaiza, no manchen. Y yo así de, ay, cálmense. A ver, primero que fue nada por mi maquillaje con hongos. Siempre me dicen, maquillaje con hongos. Ya les dije que fue Profeco, fue Cofepris, revisó todo. No tenemos nada. Nada más me hicieron una. Es que yo digo, híjole, ya nada más están buscando con qué cagarme. ¿Con qué cagarme? Ahora, ahora la dieta. Una ya no puede subir fotos de su papada. Porque se emputan. Híjole. Y ahorita en la mañana me tomé fotos de mi panza. Así que se las voy a subir y no me importa que se enojen. Déjenme ponerme tantito maquillaje. Ya me veo muy demacrada yo. Y luego otra dice, es que ella solo quiere compartirlo como está bajando de peso, ¿no? Y le pone, ¿y es necesario que diga con santo y seña y con cómo? Y yo, ah, no mames. Ahora resulta que no puedo decir santo y seña cómo lo estoy haciendo porque se enojan. No, si quieren no les digo nada. Si quieren no les digo nada. Pero esto yo se lo estoy diciendo a mis seguidoras. A mis seguidoras. Es como mis amigas. Si me preguntan, uy, te veo más delgada, ¿cómo lo estás haciendo? Yo no soy una envidiosa. Yo te voy a decir cómo lo estoy haciendo para que por si quieres lo hagas. Ya tú sabrás si vas con bariatra, si vas con nutriólogo, si lo haces sola. Es tu salud. Ya tú sabrás. Pero el dato sí te lo paso. Quiero empezar a emprender. Ahorita te explico cómo puedes empezar a emprender. Ah, pero nadie habla. O sea, todas me funan pa' mal. Nadie habla del talentazo que tengo para ser modelado 3D. Del talentazo que tengo para poder imprimir en máquinas 3D. ¿No? O sea, para poder usar un programa en ZBrush, lo que sea. Nadie habla de eso. Nomás de lo malo. Ah, ah. Y me di cuenta, amigas. Estoy rodeada de un chingo de envidiosas. De un chingo de envidiosas. Y les voy a explicar por qué. Resulta. Ah, sí es cierto. No, porque mis laboratorios no experimentan, no hacen, no experimentan, este, en animales. Dicen, no tienes que probar nada. Lo sé, pero esto me da contenido. Miren, el chisme les gusta. El chisme les gusta. Entonces, este, a mí me ayuda. De cierta manera a mí me ayuda y por eso le doy bola. Ajá. Porque a la gente le encanta eso. A la gente le encanta que hablen del chisme. A la gente le encanta todo eso. Entonces, pues digo, pues si quieren chisme. Uy, yo soy bien chismosa. Yo se los doy. YouTube es mi jefe. Facebook es mi jefe. Ellos son los que me dicen, te quito tu like por perra. Te quito tu vida por perra. Te quito esto porque esto yo no lo tolero en mi plataforma. Y yo he tenido muchas juntas con YouTube. Yo he tenido muchas juntas. He tenido conferencias en YouTube. O sea, yo he ido a las oficinas de Google. Yo igual, pues no se los grabo. Ustedes no saben, pero yo sí estoy muy dentro de YouTube, amigas. Llevo 10 años ahí. 11, 12, no sé cuántos años. Entonces, ellos sí me pueden decir, ah, no, quita tu contenido, lo que sea. Pero ¿en dónde está mi contrato que yo debo ser, cómo se dice? Una súper influencia para la gente. Influencia. ¿Sí lo estoy diciendo bien? Influenza. No, influencia. ¿De dónde dice? ¿De dónde dice? O sea, güey, aparte de que tengo mis pedos en la cabeza, ahora tengo que echarme otro. De que, güey, no digan nada malo porque, híjole. O sea, imagínense. Ahora resulta que yo tengo que ser súper buena, este, no sé. No sé, no sé, no sé. Pero eso me hace sentir que tengo que ser un ejemplo para la gente. ¿Cómo creen que puedo ser un ejemplo para la gente si ni siquiera puedo ser ejemplo para mí? Yo no puedo ser ejemplo para mí porque yo me odiaba. Yo no me gusto. Ajá. O sea, yo veo a Yuya, yo veo a Pau Tips, yo veo a Kimberly Loaiza, yo veo a esta Kenya Oz. A mí me encantaría ser como ellas. O sea, yo veo a Yerimua y digo, güey, o sea, qué huevotes tiene para aguantar tanto y para operarse y decir, no me importa. O sea, entonces, no me pidan que sea ejemplo para nadie porque no puedo ser ni ejemplo para mí. O sea, no. Y a mí me encantaría ser como ella, seguras y hermosas. Y bueno, después de ver esta situación, estuve analizando su en vivo de lo que dijo acerca de las políticas de Facebook y de YouTube, que ella está haciendo lo correcto y no está haciendo nada malo. Y como tal, sí, es verdad. Si nos ponemos estrictos, pues al final de cuentas ella está siguiendo las políticas y por eso es que no le han bajado los videos. Sin embargo, aquí entramos en un tema moral porque al final de cuentas ella está perdiendo peso y no es que esté mal compartirlo. Lo que le están criticando y me uno a esa crítica es el hecho de que ella está dando datos exactos de cómo hizo la dieta y una dieta keto mal llevada a cabo, pues es muy, pero muy peligrosa por la restricción de algunos tipos de comida. Entonces, al final, sí, ella tiene una influencia, una influencia muy grande en sus seguidoras que son muy jóvenes y el que esté con esta actitud de decir es que me tienen envidia, es que lo están haciendo para atacarlo, atacarme, es que lo están haciendo para colgarse de mi nombre, etc, etc. Pues la verdad es que se ve mal y sobre todo porque no es una chica nueva en redes sociales, tampoco es una chica nueva en las polémicas, ya a estas alturas debería de saber cómo atacar una polémica que para empezar, pues es quedarse callada o si vas a hablar, pues no hablar con esa actitud porque, bueno, pues surge el efecto contrario como en esta ocasión, ¿no? Pero bueno, pues déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. ¿Ustedes están del lado de Miku o están del lado de esta chica nutrióloga? Bueno, pues esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de drama lovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.